¿Qué tal amigos de la web, de Facebook, de YouTube? Queremos invitarlos formalmente a escuchar el primer sencillo, el segundo tributo que es Volverte a Ver, un gran éxito, espero que les guste la versión que hicimos para ustedes y un saludo a todos los amigos del DF, de Puebla, de Monterrey, de Sanquillo, de todos lados que nos escuchan, a todos los seguidores, un gran saludo, Tony Arevalo vocalista de Grupo Gabino, gracias.